Hola, soy Pau de Atlo y os explicamos cómo afecta la actividad humana a especies en peligro de extinción como el oso pardo. Existen diferentes maneras de extraer recursos del Pirineo, algunas sostenibles y otras que no lo son tanto y que incluso perjudican a alguna de las especies más amenazadas de la península ibérica. Es el caso del hotel de lujo que quieren construir en uno de los últimos reservorios de biodiversidad de Cataluña, la Val de Bonavé. Una constructora ha adquirido varias propiedades bajo diferentes nombres como Life Explorer SL o Bonavé Socampo SL, con el fin de practicar un turismo de lujo incompatible con el medio ambiente. El hotel de cuatro estrellas se construirá en las ruinas de la Borda Socampo, en una de las parcelas ubicadas en el Parque Natural del Alpirineo, en una reserva natural parcial como la Noguera Pallaresa y en una zona de especial protección acústica y lumínica. El hotel se emplazará en la orilla del río, en una zona donde evita la almizclera, un mamífero semiacuático amenazado y muy sensible a la actividad humana. Y también en régimen de protección e incluido dentro del catálogo de fauna amenazada de Cataluña. El hotel también se ubica en una zona de Urogallo, una gallinacia recluida en reductos muy escasos como la Val de Bonavé. A su vez, esta construcción obligará a destruir unos nidos de quirópteros emplazados en la misma ruina y catalogados como especie amenazada. Por último, el hotel se emplazará en las proximidades de zona de cría del oso pardo, una especie, como ya sabemos, en peligro de extinción incluido en el catálogo de fauna amenazada. También incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y amparada por el Convenio Relativo a la Conservación de la Vida Silvestre en Europa, considerada como especie prioritaria. Un hotel muy próximo a las plantaciones de frutales para el oso pardo iniciadas en 2016. En el Código 32 de la Ley de Protección de los Animales se especifica que los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico deben asegurar la preservación, el mantenimiento y la recuperación de los biotopos y de los hábitats de las especies protegidas. Recordemos que en el Código Penal, en el artículo 334, se tipifica como delito a quien destruya o altere gravemente su hábitat. Por este motivo, y otros muchos, hemos solicitado a través de un comunicado a la Oficina Técnica de Evaluación Ambiental, a la Comisión de Urbanismo y a todos los implicados en este proyecto, cancelar la construcción de este hotel en un territorio hoy día ya muy afectado por la turisificación y la gentrificación. Un hotel en medio de este tesoro de nuestra biodiversidad podría causar unos daños irreparables. Protejamos nuestra biodiversidad. Podréis ver la nota de prensa completa en la página web de atlopirineo.org, dirigida a la Oficina Técnica de Evaluación Ambiental, a la Comisión de Urbanismo del Alto Pirineo y también en la página web podréis seguir nuestras acciones y proyectos de futuro.